Hay algo que ya no puedo contener, me tiran sueño y no les puedo contestar Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa no me va a dejar volar Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber aunque sea un poco más Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura a punto de empezar Me tiro al suelo y no me quiero parar y si me paro va a ser para despegar Salgo de casa, creo que voy a estallar, me sale al vuelo y yo que le quiero escapar Me pregunta si hoy traigo mi cel, siempre quiere morder aunque sea un poco más Se tranca todo y yo me quiero matar y me preocupa no tener que mendigar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura a punto de empezar Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás Martino, con un buen aplauso a Martino 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 Me pongo malo y estoy de atar, solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar, solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. Y esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar, solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Y esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar, solo te digo que voy tocando la rabia de los demás.